¿Qué es el interés y el trabajo profesional? ¿Por qué la estructura o cómo puede participar la estructura en la arquitectura? Una segunda parte, en la que hablaré de una serie de proyectos recientes en los que he tenido la suerte de participar, en los que de una manera u otra la estructura ha influido en el desarrollo del proyecto, por unas causas u otras, simplemente viendo en ese sentido la estructura como oportunidades de desarrollo al proyecto. Y una tercera parte más abierta, más reflexiva o quizás también más discutible, que es esta que da título a la conferencia de la estructura en el contexto actual arquitectónico, social y económico. En primer lugar, la influencia de la estructura en la forma arquitectónica y la cuestión o el planteamiento de por qué cuestionar cuál puede ser la influencia de la estructura en la forma arquitectónica actualmente, viene sobre todo desde el momento en que, si consideramos históricamente, en los siglos anteriores, la aparición de los nuevos materiales, en particular de las estructuras metálicas y posteriormente el hormigón, pues por sí mismo venía acompañado del desarrollo de nuevas formas, nuevos sistemas estructurales, nuevos sistemas constructivos que motivaban, por lo tanto, el desarrollo de una nueva arquitectura. Tenemos una imagen, esta que veíamos, o la galería de las máquinas, las que evidentemente es una nueva forma de construir, una nueva forma de hacer arquitectura muy vinculada a esa aparición de nuevos materiales. Lo mismo podríamos decir de los limón, de el cardo de Piotelo de Nervi, las láminas de Eduardo Torroja, que es una nueva forma de ordenamiento de material, trabajar y generar la aparición de nuevas formas, nuevos desarrollos. Algo similar ocurre con las estructuras de mallas tensionadas en los años 70, y esto es como, lo hemos de significar casi como, junto con las estructuras hinchables, el desarrollo de las estructuras mixtas, quizá con menos incidencia en edificación, más en la obra civil y en los puentes, también en los años 70, años 80, culmina un poco todo este proceso de desarrollo de nuevas formas vinculado a la aparición de nuevos materiales o nuevos sistemas estructurales. A partir de entonces, los nuevos desarrollos han venido más vinculados a un enorme desarrollo de los sistemas y de las técnicas auxiliares o de apoyo, desde los criterios de representación, clásica del manejo del CATIA para el Wungen de Bilbao, de recreaciones o de generación de imágenes visuales. También he vinculado al desarrollo de nuevas técnicas de análisis que han llevado también a un conocimiento y sobre todo a un dominio del hecho estructural y de las posibilidades de cálculo que permiten que las cuestiones que sean difícilmente analizables, sean perfectamente calculables, analizables y posteriormente construibles, también con una gran sofisticación de las posibilidades constructivas. Todo ello ha conllevado una gran heterogeneidad de formas arquitectónicas, una selección que no es muy arbitraria, el Museo de Berlín, el Pabellón de la Serpentine Galen y de 2002 de Toyo Ito, el edificio de Granás, el estadio de Pekín, de Erzogil y Meuron, en los que todo esto es contexto, claro, cabe volver a plantearse en un momento, una situación absolutamente posibilista, en la que de cualquier forma puede ser posible, puede analizarse, construirle, lograrse, dónde, qué papel puede jugar la estructura, si es simplemente un papel de posibilitar esas formas, pero ya no participa, o no tiene por qué participar en su desarrollo, o si puede participar activamente en el mismo. Entonces, en esa reflexión, creo que hay dos puntos que refuerzan o que pueden animar a esa participación de la estructura. En primer lugar, es la indeterminación del problema estructural. Quiere decir esto, en realidad cualquier cuestión estructural no hay una forma única de resolverla. Puede haber, en este caso, unos esquemas de un ingeniero de Anzoni Han como posibilidades para una cubierta de un estadio y con la misma problemática, con las mismas condiciones de contorno, hay 11 esquemas, podría haber otros 10 más, o 20, o 100, no hay una estructura única y la elección de una u otra no tiene por qué depender, y de hecho no suele depender únicamente de criterios objetivos o medibles, que pueda ser menor coste, mayor facilidad de montaje, a veces pueden ser soluciones comparables y pueden entrar otros factores más subjetivos, de concordancia con el proyecto arquitectónico, aspectos estéticos, visuales, formales, con lo cual eso hace que, por parte del ingeniero o por parte del arquitecto, y fundamentalmente de manera conjunta, tenga que haber necesariamente una elección entre soluciones posibles. Entonces, en el momento en que eliges, ya estás orientando la solución en un camino u otro, con lo cual necesariamente está participando, aunque la elección en esa participación pueda ser obviada. Por otra parte, el propio potencial formal y compositivo de la estructura, en el sentido que la estructura es algo físico, es algo material, con lo cual si hay un pilar, pues ese pilar influye o puede influir en el espacio en el que se sitúa, puede influir y puede trabajarse de una manera neutra, es decir, que no participe o participe de una manera más convenida o menos visible, o puede trabajarse con esos elementos físicos, con esos elementos estructurales, para ayudar o influir en la composición del espacio. Este es un ejemplo que me gusta mucho, es una imagen de la estrada de Sturgart, de James Stirling, en el que, bueno, tanto el tratamiento de los pilares, con esa cabeza de punzonamiento bastante escultórica, como la propia disposición de los mismos, denota claramente que hay algo más, aparte de la propia necesidad estructural, en cómo se han definido esos pilares, cómo se han expuesto. Se está trabajando con la estructura en un sentido más amplio. Quiero también hacer mi patente en estos croquis de mi ingeniero Cecil Balmond, en que cómo en un mismo espacio, cómo cambiar completamente las procedentes de espacio, entre disponer una vesícula regular de pilares, o generar una pequeña alteración en los mismos, que probablemente en este caso, es en el proyecto del Kunstal con Rem Kuzmas, y no hay una problemática estructural muy severa, en el sentido de que son luces pequeñas, cualquiera de las dos soluciones es perfectamente posible, económicamente, pues una tiene dos pilares más y otra menos, pero no es esto. La decisión claramente escapa a esa cuestión estructural y lo que está es explotando, trabajando con ese potencial formal de la estructura. Como también ocurre en esta imagen, también de Cecil Balmond con Tumjulas, de la Casa de la Música, en la que la presencia de estos elementos de apuntalamiento, aunque derivan de una necesidad estructural, como muchos conocen, es la historia del proyecto de la Casa de la Música, es la parte de pasar a mayor escala, un proyecto en el que estaba trabajando Tumjulas, de la vivienda unifamiliar, en ese paso, en ese salto de escala, lo que era un envolvente autoportante, en el edificio de la escala, aquí necesita un sistema de apuntalamiento, con lo cual parte de una necesidad estructural, pero el cómo se resuelva y que esos elementos interrumpan y adquieren un protagonismo enorme en ese hall de entrada, evidentemente no se explica solo desde esa necesidad estructural. A partir de esa idea de entender la estructura como una oportunidad, es decir, los condicionantes estructurales, no como condicionantes molestos que pueden dañar o que pueden dificultar el proceso de proyectos, sino que pueden ser una oportunidad para el desarrollo del mismo, en el que se engloba esta segunda parte, que es tratar una serie de proyectos recientes en los que viene la suerte de participar, y en los que la estructura, de alguna manera, ha influido en el desarrollo. En primer lugar, voy a contar de este proyecto, que es un proyecto que no ha construido, de los dos edificios de Foster en el Campus de la Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia. No voy a entrar en detalle en los dos proyectos, voy a centrar en dos elementos singulares que tenía cada uno de los proyectos. En los dos había un gran discernario, en este caso lo vemos aquí, en este caso aquí, y en los dos había unas salas de vista que tenían también un tratamiento más especial. En Madrid, la Audiencia Provincial están situadas aquí abajo y en una geometría más escultórica, que era como piedras que estaban sobre un estanque, una lámina de agua que era toda la planta abajo. Y en el Tribunal Superior de Justicia eran estas piezas más geométricas que están situadas en la cubierta. Lo que me parece muy interesante de este proyecto es que el equipo de los dos proyectos era el mismo, colaborábamos en este proyecto con Uroha porque lo he trabajado ya en muchas ocasiones con el equipo de Foster, y el equipo de Foster, aunque había dos equipos de proyecto, que eran un trabajo simultáneo. Y sin embargo, el desarrollo de las piezas, en algunas la influencia de la estructura era mayor o menor dependiendo de la propia marcha. No es que hubiera un a priori de que vaya a venir definido unos materiales u otros, sino que el propio proceso iba orientando la solución en un sentido o en otro. Así, en la audiencia provincial, la idea para la cubierta del atrio partía de otros proyectos previos de Foster, en particular del British Museum. Se buscaba un atrio que fuera muy transparente, que dejara pasar la luz natural, y tenía también unos condicionantes geométricos importantes, una medida bastante sencilla de planta circular, pero con una limitación de altura importante para no invadir el cono de aviación al estar próximo al aeropuerto de Barajas. Se siguió, por lo tanto, un proceso de desarrollo similar al que había salido Uroha por nuestro proyecto del British Museum, partiendo de esos condicionantes y explorando una serie de posibilidades estructurales que se adecuan y que permitieran el trabajo por forma de la estructura que el dimensionado de los elementos fuera bastante pequeño para permitir esa idea de transparencia. El resultado al final, además, es una geometría muy sencilla, es un casquete esférico, lo único modificado en la zona central con dos, por una parte, no superar la altura permitida por el cono de aviación y, por otra parte, tener una pendiente ligeramente superior a la que daría el casquete esférico puro por tema también de evacuación de aguas. En este caso, es una cubierta que viene muy definida por el funcionamiento estructural y por los requisitos que tiene que satisfacer. En el otro caso, en el Tribunal Superior de Justicia se partió de una geometría un poco compleja buscando que se relacionara con esa geometría sujetada de las salas de vista con una malla estructural similar a la que se había utilizado en la audiencia provincial también buscando que se relacionara con esa misma malla romboidal que teníamos aquí se trasladaba a este espacio. El resultado, sin embargo, nos aparece un poco en este esquema, se aparecía en este caso a ser una estructura facetada y con una sensibilidad muy poco transparente o sea, con una estructura mucho más pesada mucho más presente de lo que se buscaba. Entonces, exploraron alternativas y se acabó adoptando esta geometría mucho más sencilla una cubierta ambiente de sierra a dos aguas con iluminación solo con montantes en una dirección y que es una geometría mucho más sencilla más transparente pero que sin embargo estructuralmente funciona mucho peor porque esto tiene que trabajar como celosías en esa dirección y son celosías no trianguladas con lo cual trabaja como bien y por lo tanto en este caso así como la función provincial la estructura había generado esa forma aquí la estructura está más superitada al funcionamiento o de la intención de transparencia y como funcionaba arquitectónicamente y en un sentido está algo más forzada pero sin embargo se consigue mucho más esa imagen que tenemos de transparencia que respecto al esquema anterior que veíamos en las salas de vista un proceso también es un gran en ambos casos en este lo que decía que era unas geometrías onduladas que sin embargo estructuralmente se pudieron resolver de una manera muy convencional una serie de pilares en un entorno al perímetro que se iban acomodando a la geometría y unos forzados intermedios que no dejan de ser pues un entramado de vigas con una geometría un poco irregular con unas luces bastante moderadas una estructura por lo tanto bastante convencional que se ajusta a esa geometría pero que es muy robusta en el sentido de que una pequeña o cualquier modificación de la forma no afectaba apenas el grandeamiento estructural se recomodaba en los pilares se recomodaba la estructura del forjado y seguía siendo la misma estructura con el mismo dimensionado funcionamiento algo muy distinto ocurría en cambio en la audiencia provincial en este caso la componente geométrica detradera muy fuerte y los condicionantes estructurales eran más importantes porque había toda una serie de requisitos para que el funcionamiento pudiera ser no excesivamente a flexión porque ya son empezar a ver luces importantes de las piezas lo cual aparecía una serie de requisitos estructurales que iban desde el número de nudos el número de barras que podía llegar a un nudo para que ese nudo pudiera ser resoluble estaba limitado a 6 la longitud máxima de las barras necesificó la inclinación máxima de las barras para que no tuvieran un trabajo excesivo a flexión al cual se vinían también una serie de requisitos vinculados a evacuación de aguas por el cual había unas pendientes mínimas un espacio disponible mínimo también por instalaciones en el cual había todo un compendio de requisitos que como se trabajó fue trabajando con un proceso iterativo que para que la modificación iteraba validando los distintos requisitos que se habían introducido como proceso nos parece como muy interesante además como la forma deriva de todos esos requisitos etc pero sin embargo con lo que nos encontramos frente a la evidencia provincial es que es un sistema mucho menos robusto aquí cada cambio que se producía suponía una vuelta completa al proceso porque si se desplazaba uno de los nudos por cualquier cuestión todos los requisitos tenían que volver a ser verificados y era muy poco intuitivo el saber si se podía actuar de alguna manera o no con la geometría toda esa fuerza o todo ese potencial que prometía el introducir esos requisitos en el fondo casi se acababa volviendo en nuestra contra en el desarrollo del proyecto este es un proyecto que he dado con unos arquitectos Ángel Alonso y Victoria Cebo en La Columnia es el actual Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y bueno el proyecto tengo especial cariño el proyecto que empezó hace bastante tiempo en el 2002 luego la obra se alargó porque en mitad del proceso de la secución de la obra el uso inicial que era museo provincial y escuela de danza dejó de tener sentido luego se iba a materializar estuvo unos años parado hasta que finalmente en 2012 me parece que fue o 2011 se inauguró como Museo Nacional de Ciencia y Tecnología digo que es un proyecto que tengo especial cariño yo creo que es aparte un concepto muy arquitectónico muy potente muy claro y muy organizado que se mantuvo durante todo el proceso pero es el primer proyecto en el que yo fui consciente de esto hemos hablado que como un problema estructural se puede transformar en una oportunidad que influye que el proyecto evolucione y se desarrolle el proyecto está organizado en torno a un núcleo central que actúa como un núcleo central de estructuras y también un núcleo de comunicaciones verticales y un perímetro que en esta imagen no vemos creo que es este que vemos también de planta rectangular que es también un perímetro estructural con una serie de pilares metálicos y un conjunto de cajas de hormigón que salen del núcleo y van a apoyarse a la fachada y organizan el espacio y el uso desde dentro fuera de las cajas lo que quería destacar el proyecto en este caso una imagen o general del núcleo estos volúmenes de hormigón quería destacar dos cuestiones en primer lugar en el desarrollo del proyecto y en una fase relativamente avanzada del mismo encontramos estos grandes pilares metálicos que conforman la fachada que está formada por una doble pie tenían bastante rigidez en el plano perpendicular a la fachada puesto que tenían que recoger las cargas de viento pero en el plano de fachada también un aspecto de limitar la presencia en el exterior tenían unas dimensiones bastante limitadas en las zonas en las que se encontraban en algún punto con algún elemento de hormigón no había problemas de pandeo puesto que si este pilar intenta pandear los problemas montantes horizontales de la fachada van llevando a un punto rígido de hormigón y el problema está controlado sin embargo en los niveles superiores dependiendo luego en cada fachada con mayor o menor en Sinal el pandeo de un pilar se apoyaría en el siguiente pilar y a su vez se apoyaría en el siguiente y llegaría hasta el último que no tendría donde apoyarse lo cual podría producirlo que se denomina pandeo o va de la estructura siempre y cuando no consideráramos la posible influencia de la fachada en controlar ese punto de pandeo pero bueno sin una fachada de vidrio la problemática que podía generar era importante entonces cuando surgió esta cuestión la solución tradicional es poner una celosía que ya ha angulado en uno de los extremos y vienen a pandear dos de estos pilares llegan hasta ahí y trabajan con una celosía la cubierta la entrada también rígido y el efecto del pandeo que era controlado sin embargo el haber dispuesto a esa solución que hubiera concentrado en esa fachada que se quería uniforme o con una estructura que quedara visible en los extremos hubiera supuesto una función importante entonces se planteó una alternativa que era descomponer ese sistema de aguestamiento a lo largo de toda la fachada de manera que esos elementos esas diagonales de aguestamiento no aparezcan concentradas en un punto sino aparezcan como vemos aquí distribuidas a lo largo de la fachada eso hace que el recorrido de las cargas claro se va paseando a lo largo de la fachada yendo de una diagonal a otra pero teniendo en cuenta que lo que se está haciendo es controlar el pandero por lo cual el nivel de esfuerzo es muy pequeño es algo que apenas tiene afección y sin embargo se logra mantener la uniformidad de la fachada incluso juntarle también un cierto ritmo un cierto un poco imprevisible que también tiene su interés y que era no completamente visible pero sí que se incluyen muchas de estas imágenes y que en el interior creo que también mantiene esa uniformidad pero le dota también un cierto ritmo que lo hacen también más interesante el espacio tanto es así que el planteamiento de la cubierta inicialmente en el proyecto se había resuelto resuelto con un entramado no menos tradicional de celosías tipo vierende una vez ya entregado el proyecto y a la vista de cómo se había desarrollado la fachada se decidió darle una vuelta para tratar de relacionarlo con esa estructura de la fachada y ese ritmo más aleatorio así se partió de una celosía tradicional manteniendo el criterio de que fueran trianguladas y geométricamente indeformables para que el planteamiento estructural fuera adecuado teniendo en cuenta que se acababan crisis importantes pero lo que se hizo fue duplicar o descomponer en dos niveles esa celosía lo cual permite que se pueda realizar la triangulación en el nivel superior o en el nivel inferior en el momento en que uno de los dos niveles está ilustrado ya ese conjunto de dos niveles sigue siendo geométricamente indeformable pero lo que permite es una disposición alternativa de esas triangulaciones nuevamente generando un recorrido de las cargas menos predecible y que se relacionaba más con el planteamiento o con esa idea de las fachadas tenemos varias de estas celosías obviamente permite también que cada una de las celosías sea distinta porque puede solventar las diagonales en un sentido u otro y permitía también que esta marcada direccionalidad de la cubierta se rompiera con el propio juego también de los elementos que unen las celosías entre sí como vemos un poco aquí en esta imagen permite también el poder liberar una serie de vanos siempre en la misma posición generando unos posibles recorridos en la cubierta por mantenimiento de instalaciones de una manera también más natural este mismo principio se aplicó de alguna manera en este edificio en Zaragoza en el edificio Etopia que lo hizo de esta imagen pero que permite ver aquí aparecen también una serie de elementos diagonales en este caso toda esta fachada actúa con una lancerosía junto con esta fachada para resolver este elemento del vuelo también es un canto muy grande pero sí que existe esa necesidad de triangular y nuevamente se juega con esa disposición de triangulaciones que permite también que esa visión de la estructura no sea una visión tan inmediata y jugar también con los ritmos de donde se dispone en las diagonales o no en esta fachada quedan vistas y en estas otras fachadas con lo que se juega es en las zonas en las que quedan ocultas o quedan visibles se dispone o no vaya de la cristal este es un proyecto de un polideportivo en Valencia y en los Moles también con una fachada triangulada en este caso una malla romboidal y lo que quería destacar aquí es en relación un poco con como comentábamos también el centro de las artes una problemática estructural acaba generando el desarrollo del proyecto en cierta medida en este caso la problemática derivaba el uso era un polideportivo que tenía una piscina en las dimensiones importantes ya que tenía un clic con los requisitos de dimensiones para poder celebrarse campeonatos europeos de Waterboro y la sala polivalente deportiva estaba situada en el nivel superior a la piscina también eran unas dimensiones de solar bastante convenidas esto hacía aquí lo vemos en sección esta es la planta de la piscina este sería el nivel de la planta de la planta deportiva y hacía que los condicionantes en la planta deportiva de vibraciones fueran muy importantes en el momento en que hay una zona con un uso deportivo y con gradas fijas la problemática de vibraciones es muy importante en este caso además con unas luces bastante significativas y hacía que el resultado de la estructura que pudiera cubrir esas luces no recuerdo mal eran de 20 o de 22 metros fuera desproporcionado o por lo menos desproporcionado en el sentido de la escala a la que estamos habituados para cubrir 22 metros necesitarías pues necesitarías en un metro metro veinte metro y medio son dos suelos con ligas pretensadas con una estructura mixta y sin embargo el rango de frecuencias al que se derivaba con esa solución era muy problemático más y menos en el caso de una pista deportiva con lo cual empezamos en una situación complicada porque la solución era de proporcional y creo que aquí aparecía una estructura enorme que también incluía en el espacio se evaluó la alternativa de exponer elementos de amortiguación un poco hay una garantía clara esto se utiliza mucho en pasarelas pelatonales pero claro el uso es de personas andando corriendo no de un elemento deportivo y finalmente la solución que se adoptó que es bastante radical también se veía por otra parte del proyecto que había una cierta necesidad de mayor superficie de espacio de una zona y al final se decidió generar una planta nueva que es esta luna que vemos aquí en esta zona con uso y en esta zona lo que se hacía era que todo este canto fuera estructura con lo cual se conseguía tener el canto este desproporcionado que decíamos de aportarle la rigidez estructural que requería por vibraciones pero en la parte de esa planta se ocupaba y se solucionaba ese problema de superficie y en esa planta lo que se hacía era tratar esa cara inferior o ese forjado inferior que en realidad no era necesario como forjado estructuralmente era como el ala inferior de las grandes vigas y se trabajaba como el falso techo por así decirlo también del espacio de la piscina pero bueno se le practicaban unas grandes perforaciones que son estos triángulos que vemos aquí que como ala inferior de la viga donde más inicia necesitaba era el centro de bala el centro de bala se desplazaba un poco a esta zona para coincidir con esta zona de cubierta que es un espacio de gimnasio y aquí vemos una imagen de este espacio en el que bueno esto es el alma de esas grandes vigas que tenían tres metros de canto estudiando como grandes vigas pared el ala inferior de las vigas que era el propio falso techo el propio acabado de ese espacio de la piscina y por lo tanto se resolvía ese problema en la estructura pero vinculando a otros elementos del proyecto digamos como que se sorteaba el problema o se resolvía intergalo este proyecto vincula un poco a esta idea de movimientos estructurales como conocéis un proyecto en Zaragoza con el Zogí de Negro en el espacio Goya lo que quería comentar es estar bien un poco más singular la gran escalera vinculada a ese tema de envolventes estructurales inicialmente y en el proyecto básico como estaba resuelta esta estructura con una gelosía tradicional que era bastante caldo esto cuando llegan a ser seis metros o cinco metros y pico en esta zona central no deja de ser una progencia estructural con medida que son luces importantes pero también con un canto muy grande entonces tenía una gelosía tradicional con una serie de elementos en diagonal y una envolvente una fachada con unas perforaciones para ramizar un poco el paso de la lista una vez presentado el proyecto básico se tiró la gelosía de una vuelta puesto que ya estamos trabajando con chapas porque esas chapas no pueden ser la propia estructura porque tenemos que estar duplicando que hay una estructura y que luego se le pongan esas chapas la problemática que tenía es que esas chapas en principio planas fueran estructurales es que sería como el alma de una viga de un canto pero claro un alma de seis metros metálica tiene unos problemas de apoyadura o de pandeo enormes lo cual diría un espesor o un ionos regilizadores un sistema que está también fuera de la escala del problema entonces lo que se planteó es que esa chapa estuviera fuera tuviera una serie de quiebros fuera haciendo una cifra que se aprecia aquí de tal manera que ya no es un elemento plano ya es un elemento tridimensional con lo cual ya tiene rigidez fuera de su plano y ya sí que puede ser un elemento ya sí que puede ser un alma de una viga que no necesita regilizadores o mejor dicho el propio alma al quebrarse va haciendo de regilización posteriormente se dio un paso más allá también buscando que esas perforaciones que se querían hacer para tamizar la luz derivaban de alguna manera del funcionamiento de esa malla puesto que ya era estructural de manera que en las zonas donde los esfuerzos eran menores las perforaciones pudieran ser mayores y en las zonas donde los esfuerzos fueran mayores las perforaciones pudieran ser en nuestros equipos de concentración eso en el fondo es una manera de utilizar el funcionamiento de la estructura pero evidentemente en este caso no tiene implicación de que sea más económico nada el coste de la chapa es el mismo y no te descuentan porque los triangulitos sean mayores o menores lo que sí es que permite es una manera de tomar esa decisión de esa malla derivada del funcionamiento y por lo tanto se relaciona cómo se está mostrando esa fachada con cómo está funcionando este proyecto también de una escala pequeña la casa Barsarsky también con Ángel Aronso y Victoria Acebo también trabaja con esa idea del funcionamiento de la estructura para generar la geometría es una mignoni familiar con una escala algo superior de la escala de una mignoni familiar ya luces de 10 metros vuelos de 6 metros es un proyecto con unos bultos los denominamos como unas piezas de hormigón que fueron en núcleos y luego unos forjados también de hormigón que eran las luces importantes y que buscaban también de alguna manera relacionarse con la topografía donde se marcaba que eran ciertas irregularidades se empezó una primera alternativa que fuera una estructura procesada para permitir resolver esas luces de 10 metros y fueros importantes con un canto de estructura moderado también que estuviera acorde con la escala de edificio por ejemplo no deja de ser aunque tenga puntos importantes no deja de ser una escala ni a mi vida ni familiar sin embargo por una parte tenía ciertos problemas digamos hemos visto una geometría bastante quebrada cuando se traza los cables de postresado no era sencillo tenía que ser puestos en las dos direcciones con lo cual también empezaba a ser un sistema constructivo que se alejaba de la escala también habitual normal y de la constructora que pidiera como eterno y por otra parte se vio la posibilidad de explorar el propio funcionamiento de la estructura con estos mapas de tensiones de manera que ese canto de la estructura se fuera acomodando a los requisitos estructurales es decir en las zonas donde se está encontrando ese vuelo de 6 metros porque tuviera un canto mayor y en las zonas donde las luces son menores fuera reduciendo y así el canto de ese forjado de hormigón iba teniendo desde 20 centímetros hasta 50 centímetros si no recuerdo más según las zonas entonces podía de alguna manera a esa intención un poco topográfica del proyecto también entonces era su vinculada a esa topografía estructural en estos mapas que recuerdan mucho a las curvas de nivel de internet pero bueno aquí así vemos un poco estas secciones como se relacionaban muy bien esos quiebros que iba teniendo la estructura con el canto variable que iba adoptando según Gastón un proceso parecido pero a una escala mucho mayor en este proyecto del Palacio de Exposiciones y Congresos de León con Nick Berrol aquí la escala no tiene nada que ver con la escala multifamiliar esto son lices de 40 metros 40 metros 130 metros de longitud y partía de la idea de lo menos este proyecto era un proyecto de la que había otro edificio que es un edificio más de rehabilitación de la antigua azucarera de Santa Elvira pero con la intervención también mucho más convenida y esta pieza que es el Palacio de Exposiciones con unos grandes espacios diáfanos soportados sobre una serie de núcleos que actúan también como núcleos para albergar las instalaciones y en el perímetro de la fachada del edificio y la intención también era un poco una intención topográfica en el sentido que había una malla bidireccional de celosías y esas celosías iban teniendo un canto variable en realidad este proyecto cuando arrancamos a desarrollarlo ya había una geometría una volumetría definida con independencia de su funcionamiento estructural sí que es verdad que parte de esa volumetría sí que estaba relacionada ya con el propio funcionamiento que iba a tener en el sentido que como se aprecia aquí cuando había unos núcleos las propias geometrías que intuitivamente había trazado Perron pues ahí tenía mayor canto con lo cual favorecía que se empotrara en otras horas era menor y luego el propio desarrollo del proyecto hizo que la disposición de estos núcleos y el juego con estas geometrías fuera adaptándose un poco a ese funcionamiento por lo cual aunque no partiera de eso sí que partiera de la siguiente inhibición y sí que el proyecto se iba desarrollando en esa línea tenía otra cuestión también que era el tratar la estructura metálica en un sentido bidireccional esto es un tema que a mí me da mucho la atención porque claro la estructura metálica por su propia naturaleza son elementos lineales son vigas son barras con lo cual tienen una dirección clarísima una barra pues tiene una dirección en la que el viento es la barra contrariamente al hormigón que es superficial en cambio en este proyecto en el momento en que tienes una malla direccional estás tratando y esa estructura metálica pasa a ser por un poco por las estructuras estéreas o que es eso mismo pasa a ser una superficie y aunque ves elementos lineales al tener una direccionalidad además en este caso con ese juego de cantos variables pues lo que genera es casi como una superficie mucho más ligera no sabíamos que si fuera el hormigón pero se logra de alguna manera una cierta continuidad en el espacio que no está marcando una dirección eso permitía también lógicamente el poder ir disponiendo estos núcleos de una manera menos ordenada no te marca que la posibilidad de haber sido el final de la fachada unas celosías principales en esta dirección y una estructura secundaria en una segunda familia en la dirección en la dirección contraria a la familia principal a la luz menor a la familia secundaria a los subidos entre el apoyo tiene sido una problemática muy importante que es un poco esta imaginaría que es en cómo resolver los nudos porque claro en el momento en que tienes doble dirección hace que tienes que dar continuidad necesariamente a las dos estructuras una de las celosías es fácil porque viene de taller pero la otra la tienes que contar todos esos nudos tienen que tener continuidad en este caso además al ser de tanto variable hace que el ángulo una incidencia una incidencia de una uva o la otra no coincida con lo cual el proyecto se planteó luego en un taller de supermería y finalmente no se desarrolló así unas piezas que eran como cúbicas y que permitían que la unión fuera siempre contra una pared vertical de ese núcleo lo cual hacía que con cuatro piezas resumidas la totalidad de las uniones a mi había otra cosa que me gustaba de esto además y es que generaba un cierto quiebro una interrupción en ese cruce con lo cual marcaba aún más ese hecho de que las dos estaban cruzándose de que se interrumpían y de que tenían que ser continuos con lo cual era una cosa bastante sutil y los ángulos no son tampoco muy importantes pero yo creo que era interesante desde esa imagen calucción bueno finalmente se resolvió de una manera más respetadora las pendientes pero en cualquier caso aquí veo una imagen de montaje en la que sí que se aprecia ese sentido de esa estructura metálica como algo bidireccional no tiene una dirección clara o no hay una familia principal en la secundaria no es como no vaya este una problemática similar de origen una reflexión completamente distinta ocurría con este proyecto de la ampliación del palacio Escaltuna con Federico Sollano aquí esta es la pieza de ampliación en realidad la ampliación es la condición de lo que era antes una de las plazas de acceso al palacio y la geometría de esa plaza de acceso y la geometría de la ampliación era una geometría muy irregular un poco en esa cubierta que además salvaba un desnivel importante por lo cual era una geometría que no invitaba a nada al disponer una dirección principal a ser una cubierta en una unión metaligera más natural es que fuera una estructura metálica por montaje rapidez etcétera pero ocurría un poco el palacio de exposición en qué dirección elijo en qué dirección elijo estoy condicionando ya mucho esa geometría que además se quería intencionadamente era necesariamente irregular y que intencionadamente también se quería que tuviera una cierta irregularidad también pensando en que la cubierta en este caso en esta cota es como una quinta fachada del edificio cual es casi la pieza que más presencia tiene estos son en ese sentido una de las maquetas de trabajo de Cédrico Soriano y todas iban un poco en esa misma línea como veis de una geometría una cubierta absolutamente irregular en una estructura irregular busca un poco eso que decía la estructura es una superficie no una dirección entonces empezamos a trabajar con esta geometría tal cual también un poco por entender la problemática y la verdad es que funcionaba francamente mal porque aunque son cuadrados que no se apoyan en otros pero obligaba un poco lo mismo que veíamos en León que a la continuidad nos dudó además aparecía en los puestos de torsión que es algo que existe pero que no es muy habitual y que la problemática que tiene es que necesitas mucha rigidez en todas las direcciones como nosotros en la edición en la edición que es menos habitual para una viga o un perfil laminado convencional con lo cual algunas soluciones que empezaban a ser muy pesadas con lo cual también desvirtuaban la función sin embargo esta propia geometría recordaba recordaba un poco o podía pensar en los sistemas de estructuras recíprocas la estructura recíproca como nosotros creéis que es el esquema más clásico son esas vingas que en una viga se apoya en una huella luego en otra viga y a su vez se apoya en otra viga y van generando recorridos circulares de las cajas estas mañas recíprocas pueden ser triangulares cuadradas pentagonales hexagonales puede ir combinando distinta escala puede ser absolutamente triangular y esta imagen que ustedes evitan ya vemos que empieza o puede relacionarse con estos sistemas estos sistemas de estructura recíproca son sistemas clásicos que en su origen venían motivados también porque permitían cubrir espacios o luces de grandes dimensiones con piezas de pequeño tamaño en una época de estructuras de madera claro el tamaño de la pieza de madera es el tamaño del árbol con lo cual el árbol viene disponible con lo cual si tienes que salvar una luz mayor no tienes vigas de ese tamaño ya sin entrar en la problemática de si existiría o no porque también no existe materialmente salida con lo cual estos sistemas permiten todos estos esquemas que son clásicos de ser de Leonardo da Vinci cubrir esas superficies con piezas de menor tamaño tienen además otra ventaja muy importante en este caso que es que contrariamente a esa rígida de nudos que teníamos en ese espacio direccional de León aquí son vigas diagonal como vemos aquí con lo cual los nudos son articulados lo único que están transmitiendo es un esfuerzo importante y a lo que está sometido cada una de estas piezas es un esfuerzo de flexión y de esfuerzo importante de los apoyos son un esfuerzo mucho más controlado y mucho más sencillo de ejecución planteamos por lo tanto el trabajar en esta línea y se desarrolló y se evolucionó esa geometría hasta llegar a este sistema que parte un poco de esa intención de irregularidad pero que estructuralmente es mucho más favorable que son ya piezas bien articuladas que trabajan a flexión y por lo tanto mucho más controlado y mucho más sencillo de ejecutar el análisis no es especialmente complejo es un modelo de barras lo que sí que es muy poco intuitivo porque claro lo que estos son nosotros como trabajamos con esto era disponiendo una carga puntual que íbamos poniendo en distintos puntos y viendo los frutos cortantes cuáles eran los recorridos que iba haciendo esa carga para entender un poco cómo iba funcionando la estructura entonces íbamos poniendo una carga en distintos puntos íbamos viendo las leyes de cortante y además lo que veis es que se moviliza mucho claro como la carga se va paseando o va recorriendo la cubierta moviliza gran parte de la estructura nuestra estructura estaría más acotada a la influencia y aquí pues se distribuye mucho más luego se vio también que aunque es una estructura muy poco controlable en el sentido de que cambias algo porque en realidad no sabes intuitivamente qué va a ocurrir o cómo van a ser los frutos de las cargas lo que sí que puedes hacer es el juego a la inversa al modificar también la rigidez de cualquiera de los elementos cambia el recorrido de las cargas por lo que la rigidez depende de la luz que salvan y de lo rigido que es una vaga y de lo rigido que es una vaga con lo cual lo que incluye en el desarrollo del proyecto es que había zonas en particular las zonas que conectamos como parece existente donde el canto disponible para la estructura era menor con lo cual reduciendo la rigidez de esas barras y aumentando la rigidez en otras se conseguía aunque fuera de una manera no muy controlada en el sentido que hubiera un poco más prueba y error se controlaba y derivando las cargas hacia las zonas en las que se podía disponer de mayor campo de la estructura esto venía además incidiendo más en esa intención de irregularidad de la cubierta de la estructura el adoptar finalmente seis familias de elementos estructurales que iban desde pequeñas las vigas con IP200 a grandes cerosillas de dos metros de canto además espaciales y que pasan también con vigas de 90 centímetros de canto con pasos para instalaciones pero bueno cada uno de los elementos se dimensionaba en función de los requisitos y además llegó un poco unido en esa línea de marcada y de irregularidad vemos un poco unas imágenes del montaje el montaje tiene claro una particularidad de estas estructuras es que funciona en misión estable cuando está todo montado con lo cual claro durante la fase de montaje requiere disponer de una serie de torretas provisionales como apoyos intermedios que hacen estable la estructura en esas fases provisionales en esas fases intermedias hasta que está la estructura recíproca completamente contada de dimensionamiento otra peculiaridad que tienen estos sistemas es que son muy deformados como cada viga se va apoyando en otra viga en caso de que se apoya en otra viga etcétera la deformada la vas acumulando cada viga va teniendo su propia deformada entonces en ese recorrido vas acumulando esa deformada en este caso siendo una cubierta y siendo la mayor parte de las cargas el propio peso de la cubierta jugando con la contrapresa que se dirige no es no es un problema pero vamos hace que un proyecto que me parece muy interesante es un proceso de desarrollo pero evidentemente es una solución muy particular y absolutamente yo creo que nada nada extrapolable de hecho actualmente en Reino Unido y en Japón sí que hay unas cuantos una buena colección de estructuras discípricas pero siempre vinculadas a construcción en madera y a una escala moderada y más buscando el juego geométrico que hacen estas estructuras que es una problemática real más buscando pues un poco una manera de marcar de un cernario una manera de dotar de un cierto ritmo un patrón geométrico a la estructura o hay algunas estructuras más singulares pero muchas veces también vinculadas a desarrollos de investigación de la universidad yo creo que por lo menos lo que yo conozco es la estructura recíproca de mayor luz construida lo cual yo creo que no es un mérito en sí mismo sino que yo creo que es más lo que denota es la particularidad que puede tener este sistema y en este caso que bueno por las condiciones y por la función arquitectónica pues sea la de aplicación pero difícilmente extrapolable en otro caso aquí vemos ya una imagen determinada también la propia resolución del cerramiento de la cubierta marca esa dimensión de la dificultad y ya para terminar en esta fase de proyectos el edificio de CaixaForum Madrid que parte de un planteamiento arquitectónico muy potente y es el que condiciona todo el desarrollo del proyecto que es ese planteamiento de una parte de dar acceso al edificio desde el proceso del Prado que está aquí generando una plaza pública y llevando esa plaza pública a la parte inferior del edificio extendiéndola de manera también entre ese edificio desde la parte central y con una doble vertiente por una parte esa idea de dotar a Madrid de un espacio público en la zona muy congestionada de la ciudad y por otra parte hacer una reflexión o poner en cuestión la idea de rehabilitación en este caso igual una cuestión casi muy extrema pero bueno que plantea una reflexión sobre qué puede ser la rehabilitación o cuáles son los líos el planteamiento estructural es una estructura muy compleja es un planteamiento estructural muy claro hay veces que proyectos más sencillos acaban teniendo una estructura más complicada porque no encantan las cosas aquí es una estructura complicada en el sentido de que es muy potente las luces muy importantes pero también como es el planteamiento de partida pues esos condicionantes se tuvieron en cuenta desde el principio porque necesariamente no podía ser de otra manera igual la propia resolución pues el propio concepto ya va en esa línea tiene tres tres grandes núcleos que son los que actúan de núcleo de comunicación y como soporte de edificio un gran cinturón que es un muro de hormigón expostesado y dos grandes dos ligas de gran canto que son las que también enmarcan ese espacio central expositivo que es un espacio muy regular de 20 metros de luz y de 30 metros de ancho la resolución de ese núcleo perimetral es un núcleo de hormigón el análisis no tanto por control de deformadas sino más por control de esfuerzos planteó que fuera postesado inicialmente con el alfado de los cables curvos acomodándose un poco la ley de esfuerzos pero luego se vio que el propio proceso constructivo que requería esto era muchísimo más complejo y se adoptó un sistema mucho más sencillo y constructivamente de un trazador uniforme que lo único es que las zonas que estaban comprimidas las comprimía más porque hace una compresión uniforme y requería un hormigón de mayor resistencia pero además tiene una facilidad constructiva mucho mayor y una imagen de los cables postesados la otra cuestión aquí crítica era cómo vincular o en qué momento vincular la fábrica del ladrillo que pasaba a ser en el nuevo edificio un revestimiento al muro de hormigón sobre todo teniendo en cuenta que era el muro de hormigón postesado ha sido un poco la miedo a la precaución y en el momento de postesar ese muro de hormigón podía llegar a fisularse la fábrica del ladrillo entonces se planteó también en algún momento el desvincular esos dos elementos la pieza de hormigón y el muro de fábrica postesar el muro de hormigón y posteriormente conectarlos pero claro ahí surgía en ese posteriormente conectarlos no era en modo a poner bien un muro de hormigón de 19 centímetros un muro de ladrillo llegaba a tener hasta un metro de espesor y claro si los habías desvincular podrías dispuesto dos láminas que deslizar con lo cual realizar esa conexión a posteriori era muy complejo y por otra parte el propio funcionamiento de las estructuras de fábrica que como trabajan es acomodándose en la situación llega a una conclusión que como muy esto creo que yo creo que está bien que es que si en esa fábrica se tenía que fisurar cuanto antes se fisurara y antes empezara a trabajar conjuntamente con el hormigón mejor puesto que al final es algo que estaba destinada a esa fábrica con lo cual cuanto antes estuvieran en contacto y antes trabajaran conjuntamente si se tenía que acomodar que se acomodaran cuando estábamos todavía en fase de obra y todavía se podía se podía reparar luego evidentemente la conexión era muchísimo más sencilla porque se pusieron unas mísulas que recogían en el mundo de fábrica el propio rozamiento entre el hormigón y la fábrica de ladrillo que probablemente esté resolviendo esa conexión luego se vio también que en realidad el acortamiento que produce el postresal en el muro de hormigón que era en el orden de 10-15 milímetros es del mismo orden de magnitud que los desplazamientos que tiene el muro de fábrica por efectos térmicos por lo cual en el fondo no le estás induciendo un orden de magnitud distinto al que ya está resolviendo la fábrica por sí solo y esos 15 milímetros divididos entre todas las puntas de los ladrillos dan unas dimensiones que no son no obstante se adoptó también una cuestión que realmente sea más teórica que real es que los cables de postresado se disponían ligeramente descentrados respecto al muro de hormigón aproximándolo al muro de ladrillo buscando que estuvieran en un centro de gravedad que podría ser la sección compuesta de hormigón-ladrillo buscándole una intención más teórica que real difícil saber lo que puede ver en realidad que lo que generara fuera en todo caso una compresión uniforme en ese mundo de fábrica en cualquier caso se ejecutó así el funcionamiento la verdad es que fue mucho mejor del esperado lo que esperábamos que pudiera aparecer en incidencias en el funcionamiento de la fábrica quizás también por su propia antigüedad hizo que funcionara un medio cuando no hubo apenas aparición de fisuras y es una imagen muy espectacular porque justo coincidió con el vaciar de la zona de la plaza y ante un muro sujeto a ese muro de biológico en postesado la estructura de los forjados anteriores era convencional sobre esos 20 metros de luz con una estructura mixta de vigas metálicas de forjado de chapa colaborante que a su vez se relaciona luego con el ritmo que se genera en las salas venían estructuralmente hay vigas cada 3 metros aquí en la distancia de los los techos también por cuestiones de iluminación de la sala hay una falsa viga podríamos decir intermedia que luego se aprovechaba también como paso de conducto e instalación y por último de este proyecto el espacio que cubre la plaza que era también un forjado mixto pero en este caso con una geometría muy regular que reproduce la geometría de triángulos de los facetados que hace el techo de la plaza aquí ocurrió un proceso similar al que comentábamos con la gran escalera en un espacio boya que se partió de una solución que eran vigas de canto variable que se acomodaban a esa geometría también fue un proceso de ida y vuelta hasta acomodar una geometría que respondiera un poco a las invenciones y posibilidades de canto disponible que había y a los requisitos estructurales pero era una serie de vigas de canto variable sobre las cuales luego se disponía una chapa inferior metálica que hacía el cerramiento nuevamente también en este caso ya he entregado el proyecto se planteó y puesto que ya estamos disponiendo una valla metálica porque esas chapas metálicas no son ya estructurales necesitas hacer la estructura y luego disponer las chapas entonces se dio una nueva vuelta y es estas piezas que vemos aquí una estructura muy singular con la geometría y en realidad del análisis y de funcionamientos como los grandes puentes mixtos en cajones un gran cajón metálico con una serie de vigilizadores que son los que evitan la bolladura y de funcionamientos con una viga metálica y está en este caso que se ha conectado con un fronso de hormigón en que la inferior es todas esas chapas que actúan como el cajón aquí vemos un proceso de montaje y la imagen acabada en la que estas chapas que se ven son la propia estructura a nivel de coste el cómputo global era el mismo también si no como esto se hizo después del proyecto si no no nos hubieran dejado de hacerlo esta estructura es mucho más costosa que la otra tenemos todas las chapas pero en cambio no tenías las chapas de acabado con lo cual el balance global era el mismo lo único que sí que constructivamente era igual algo más sencillo más complejo el taller pero bueno eso es algo que no va en la marcha de la obra y una vez que llegabas ahí ya tenías la estructura acabada porque también estaría que las propias chapas que vean de una estructura metálica formen la propia estructura bueno y hasta aquí esta segunda parte de proyectos y quería terminar con un planteamiento ya más reflexivo o más abierto y probablemente más discutible y bueno estaría bien que genere también el fisiol o un nuevo debate sobre la estructura del contexto arquitectónico social y cultural actual en ese sentido un tema que me interesa en dos vertientes por una parte ese proceso que comentábamos antes de evolución de las técnicas desarrollos ha culminado en una sociedad en una cultura digital en la que sin entrar en pormenores tampoco es el momento pero sí que quería destacar de tres puntos por una parte ha cambiado la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que representamos y que va desde desde la representación o recreación gráfica hasta la cibersociabilidad con lo cual ha cambiado la relación que tenemos con el mundo físico y pasamos a tener también la relación en el mundo virtual por otra parte existe una dualidad entre los productos estándares globalizados y la posibilidad que esos mismos productos permiten de personalizar y customizarlos por lo cual se existe se genera esa dualidad en que todos tenemos los mismos sistemas pero cada uno los tenemos personalizados por lo cual existe entre lo individual y lo global lo estándar y lo particularizado y por último en un tercer nivel es una sociedad en la que pasa a ser casi más importante lo que ocurre que lo que físicamente existe es decir llevado igual ya un poco al mundo de la arquitectura pasa a ser casi más importante el contenido que el contenedor como yo creo que queda muy manifiesto en todo lo relacionado a internet y en esa continua o permanente puesta al día de las noticias de los eventos que nos hace ir con un vertiginoso estado de presente permanente te conectas ahora y dentro de 5 minutos la noticia que lees en el periódico la noticia que te aparece ya es distinta que haya un periódico diario en el fondo parece que algo como que no está en esa línea entonces de repente todas esas ese conjunto de circunstancias yo creo que hace que pone en cuestión o de alguna manera en reflexión el sentido de la arquitectura en ese sentido de la tectónica o del tectónico tradicional de cómo nos relacionamos con el mundo físico y puede sugerir toda una serie de posibilidades de cómo tendría que funcionar o qué tectónica debería ser para generar una relación con ese mundo virtual o con esa sociedad y esa cultura virtual eso ha generado de alguna manera una serie de proyectos que genéricamente podríamos imaginar como de arquitectura digital en este proyecto de Calchú de los proyectos de Nox ya de unos cuantos años proyectos de Ben Barber que es un buen estudio y en que quizá el mayor exponente o mayor defensor sea Caja Javid con el socio Patrick Schumacher esto que ha defendido con un manifiesto de parametricismo que plantea entender la arquitectura y que lo defiende como un nuevo gran estilo después del modernismo como el conjunto o la consecuencia de una serie de parámetros o de factores además no necesariamente vinculados con el propio proyecto con el propio programa pueda englobar otras cuestiones menos directamente relacionadas incluso ajenas a mí me parece que es un manifiesto y una propuesta que puede ser muy interesante pero que en realidad si valoramos luego los proyectos sobre todo desde el punto de vista estructural no está me parece a mí que no está en absoluto aplicado tenemos una imagen de la estructura de estos proyectos y no deja de ser la forma constructiva la forma estructural de resolverse que se vuelve al mundo tectónico tradicional quizás porque no hay otra manera o no hay otra manera de la manera en la que se está se está enfocando con lo cual yo creo que hay una teoría que puede ser impotente y una serie de realizaciones que quizás aunque es punto quizás todavía para valorarlo se quedan en esa imaginería visual tiene que ser como muy espectacular y muy raro pero igual el que intervenga en una serie de factores y parámetros en el proyecto el resultado tiene que ser algo mucho más conveniente y tradicional o aparentemente tradicional parece que tenemos la sensación de que lo digital tiene que ser curvilíneo siempre de estos proyectos quizás yo creo los que se han aproximado más por lo menos en intención son algunos proyectos de buen estudio de Lenn van Berkel que son unos estudios de gestión del tráfico para la excepción de Argen y que a partir de ellos tratan de generar unas superficies unas geometrías topológicas que se aplican esto es el proyecto en un gran otro de la música con estos pilares estas superficies topológicas y no yo creo que se aproximan más aunque acaba derivando nuevamente en una geometría topológica muy compleja que se relaciona con unos flujos pero que esa relación probablemente acaba siendo en traducción no en los flujos o en los datos que lo generan sino en la imagen que esos flujos generan por lo cual volvemos a caer nuevamente en esas geometrías por otra parte un lado paralelo a ese mundo esa sociedad digital que inevitablemente existe está en la cada vez más más urgente necesidad o requisitos medioambientales y el contexto de crisis financiera y económica actual por una parte los requisitos medioambientales ya no es nuevo que hayan influido y hay un gran número de proyectos que vienen motivados o influidos por estas intenciones a menudo vinculadas al control energético y en muchos casos enfocadas también a veces vinculadas a esta imaginería visual en el tratamiento de las envolventes que pasan a tener un nivel de sofisticación muy elevado y como digo en muchos casos va siendo casi muchas veces una motivación del proyecto pero a menudo puede acabar cayendo esa ingeniería visual también hemos establecido la época del apogeo de la certificación energética cuando empezó hace 20 años apenas era conocido y el día está muy de boa muy en moda pero que sugiere también muchas cuestiones sin resolución desde hasta qué punto es medible la eficiencia de un edificio y de si un edificio energéticamente sostenible es aquel que suma y reúne toda una serie de características el proyecto es la suma de una serie de características que dan puntos acaba convirtiéndose en muchos casos ocurrido en la carrera para conseguir la máxima certificación más desde un punto de vista incluso comercial de que interesa que una marca una firma tenga tal certificado más que en el objetivo último con lo cual en gran medida yo creo que esa certificación se corre el riesgo si nos ha convertido ya en convertirse en un fin en sí mismo más que en un medio de conseguir unos edificios más sostenibles en otro orden de ideas iría a inventar dos proyectos absolutamente distanciados unos de otros pero que permiten valorar estas cosas desde otro punto de vista por otra parte en proyectos de Ellen Moore que me conoció también desde Prisker del 2002 y que notaba una manera de afrontar los proyectos mucho más convenida mucho más desde el paisaje y no planteándose estas cuestiones energéticas y medioambientales de una manera diría más natural en el sentido no natural de medioambiente sino natural del propio desarrollo del proyecto no algo como impuesto o como ajeno que acaba de terminar el proyecto sino como algo que se integra de forma natural me parece que tiene un sentido más real por otra parte podría estar en muchos aspectos en las antípodas pero que yo creo que permitan en la reflexión este proyecto de la ciudad más tarde de Foster en la Bula como ejemplo de las Smart Cities que bueno más allá de su aire futurista también me parece que es interesante cuando plantearon dos cuestiones por una parte el llevar la reflexión no limitarla a los sitios en un aspecto más global más urbanístico más de cómo de cómo trabajamos la ciudad en conjunto me parece que es una aproximación que más allá de estos proyectos puede ser interesante y luego en esa búsqueda de densificación de las ciudades de tratar que la necesidad de las ciudades sea mayor de buscar que esa sostenibilidad venga no solo o no tanto de medios sostenibles sino de limitar el uso del transporte público insisto probablemente no sean estos el ejemplo pero permite juntar estos dos niveles por otra parte la crisis económica de alguna manera puesto si no en el punto de mira en el punto de discusión a la arquitectura y a los arquitectos y lo que indudablemente yo creo que al final es una reflexión sobre cómo reconstruir o cómo deben ser los procesos de desarrollo yo creo que eso es algo que la arquitectura ha interiorizado pero evidentemente es pronto para valorar cómo se puede afrontar o si hemos en conjunto cómo se ha aprendido algo de todo esto cómo deben desarrollar los proyectos sí que ha habido yo creo un acierto en mirar hacia los desarrollos en otros proyectos en países en vías de desarrollo que llevaban conviviendo de una manera también más natural o más habitual con esas problemáticas he puesto también dos proyectos muy conocidos y luego Francis Queré como ejemplo de ese trabajo o de conciliar con técnicas constructivas modernas o contemporáneas con la utilización de materiales tradicionales y en el sentido también de implicación del arquitecto en el proyecto en todo el proceso en el caso de la recaudación de fondos y desarrollo del proyecto con la mano de obra de Ocalona un segundo proyecto de Alejandro Aravena en el sentido también de relación también con lo que hablamos de densificación de la ciudad y de dar respuestas ingenieras a unas problemáticas vinculando también a la comunidad en este caso es un programa de edificios de viviendas que lo plantea es tratar de densificar también los espacios y la manera de afrontar y tener unos medios limitados para no limitar por eso la superficie o el espacio disponible generando construyendo dejando inacabada la construcción haciendo la construcción de unos espacios que serían mínimos los que posibilitan la economía del proyecto y dejando unos espacios disponibles que posteriormente los propios ingenieros habitantes van a colmatar el espacio con estas imágenes de antes y después del proyecto en el que además los propios habitantes son los que van a participar en el desarrollo simplemente estos dos proyectos como iniciadas un poco de reflexión un tema que comentábamos antes y que yo creo que sí que se está haciendo mucho en el que se está reflexionando es todo el tema de rehabilitación indudablemente parece que lo más sostenible que hay antes de construir algo nuevo es rehabilitar lo que tenemos máximo en Europa en general y en España en particular donde el patrimonio que tenemos es muy rico con lo cual el valorar ahora algunas cuestiones que hicieron hace unos años nos parece absolutamente impensable tanto por el costo que genera como por la propia actuación e intervención que ha supuesto en esa acción del patrimonio y para terminar en este contexto claro toda esta introducción del contexto arquitectónico económico digital quería valorar desde mi punto de vista de la estructura donde se sitúa la estructura en todo esto porque antes decía que creo que la arquitectura es consciente de este contexto aunque quizás por una parte sea pronto para valorarlo y luego también tienen claro cómo afrontar todo este conjunto de problemáticas pero en cambio la estructura yo creo por una cosa pues hablando de toda la obra civil la ingeniería que ha servido su ritmo pero lo que es la estructura en arquitectura estaba en general bastante al margen como si el tema no fuera con ellos limitándose en muchos casos a resolver la cuestión que viniera desde la arquitectura sea en un proyecto de esta arquitectura digital o sea en un proyecto más orientado a la realización de recursos o de habilitación y quizás en la estructura tenga mucho que decir porque desde esta tectónica tradicional que decimos gran parte de esa materialidad y de tectónica viene vinculada por la propia estructura y muchas de estas cuestiones que veíamos y que se comentan también desde estos proyectos de utilización de materiales locales de relación con el paisaje de funcionalidad de que la belleza sea o sea de un rápido sea algo sea una consecuencia y no un fin en sí mismo son parámetros que la ingeniería clásica ha tenido como suyos y ha trabajado entonces surgen las cuestiones que han abierto es que cómo puede influir la estructura y cómo debe responder a esas motivaciones esa conjunción de lo digital y del contexto arquitectónico social y económico si la estructura en algunos casos debería dar un paso atrás y dejar más espacio al proyecto a aspectos de instalaciones de servicios que apuesten por esa cuestión medioambiental si en ese conjunto del proyecto como parámetros y factores pueden entrar estos factores económicos la estructura debe ser un factor más o debe ser al contrario el catalizador que reagrupe esos factores y les dé sentido ese sentido que no termina de verse en esos proyectos que tienen una teoría quizás muy potente que prometen mucho que luego no llegan a materializar pero bueno pues yo creo más que conclusiones son preguntas y con eso termino un poco esta tercera parte medio más abierta y quizás más discutible espero que decíse y nada más muchas gracias y cualquier comentario cualquier cuestión estupendo aplausos